Este recorrido que hacemos conjuntamente durante este año con la Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación, la Agencia de la UBA, entre las tantas agencias de noticias universitarias que son realmente maravillosas, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver, está cruzado con la pandemia, pero que tiene mucha mirada hacia adelante, que tiene que ver con el turismo, con las experiencias turísticas. La nota de hoy es facilísima de entender porque el título es mucho más que lo cuente. Tres experiencias de cooperativa de turismo frente a la pandemia. Él afirma Laila Wisniewski, cuyo apellido lo tengo de algún lado. Hola Laila, ¿cómo te va? Hola Fernando, sí, sí, lo de San Arcebo, ¿cómo estás? Tu viejo Sergio, además de ser un amigazo, un gran historiador, que por suerte somos compañeros acá en la red, ahora en horarios distintos. Vos tendrías que haberlo visto en la juventud. No sé si te habrá contado hoy, bueno, él este... Sí, lo vi un poco. No, 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 pero lo tenés que haber visto, como yo lo vi, como nos hemos peleado en asamblea, no sabés lo divino que era. Porque él era Trosco. Sí, él era Trosco, exactamente. Bueno, lo dijiste vos, que sos la hija, así que... Pero es maravilloso, no, es maravilloso, digo, además de ser un tipo delicioso, inteligente, siempre que nos encontramos, cuando nos podemos ver, recordamos eso. Venías vos a romper las asambleas nuestras a Ciencias de la Comunicación, que es la carrera tuya, fue mi carrera, él estudiaba filosofía, y realmente un tipo maravilloso, súper, súper consecuente. Bueno, ya está, si no se va a agrandar, dejemos eso de lado. Ya en vos tiene muchísimo premio. Laila, contanos estas tres experiencias, porque el tema del turismo, que es un sector castigadísimo en esta pandemia, por supuesto, está claro que primero ponemos a las y los trabajadores, pero sí las pequeñas experiencias turísticas quedaron muy, muy, muy lastimadas por esta pandemia. ¿Cómo se va reestructurando a partir de la experiencia cooperativa del tema del turismo? Sí, bien. Como ustedes bien saben, el turismo va a reactivarse a partir del 1 de diciembre, es decir, a partir de mañana hasta el 4 de abril. Y dentro de estos protocolos y estas reglamentaciones hablamos con tres experiencias distintas, que en realidad son tres experiencias de turismo comunitario, pero son muy diversas entre sí. La primera es un turismo comunitario, es una gestión colectiva de Salta, Tartagal, que son comunidades guaraníes, que ellos lo que hacían antes de la pandemia era recibir turistas y enseñarles sus tradiciones. Bien. Que los turistas, los visitantes, conozcan la ritualidad del lugar y que se acerquen a una experiencia lo más genuina posible. Podían tener talleres de idioma guaraní, producción agropecuaria, hacían senderos de interpretación ambiental. Bueno, todo esto... ¿Esto en el aire durante todo el año o solo en periodos, digamos, de alta de turismo? Sobre todo en periodos de alta, pero en realidad, como esto es un turismo que no es masivo, que vos únicamente te enterabas de ese turismo cuando visitabas Salta y hablabas con la gente local de ahí, era un turismo más como espontáneo. Pero sí, recibían gente de Buenos Aires, pero también muchos extranjeros, sobre todo. Sí. Muchos extranjeros. Sí, aparte yo me lo imagino mucho más enriquecida, digo, porque uno siempre piensa... Estoy haciendo guitarra pura, no tengo datos ni nada de eso, pero uno piensa en las experiencias personales y del círculo de amigos y todo. Uno piensa siempre en el turismo como un corte de... Que es lógico, así es el orden del trabajo, un corte del año laboral, ¿no? Pero acá es muy interesante la experiencia porque además la desconexión viene por la reconexión con otras fuentes, ¿no? Que tiene que ver con una lengua originaria, con experiencias de pueblo originario, pero además me imagino también debe haber cocina y una cantidad de cosas, de experiencias del día a día, ¿no? De esta gente que es maravilloso, ¿no? Sí, totalmente. Ellos hacen de la gastronomía su culto y van muy de la mano con sus creencias, todo lo que ellos consumen. Entonces, la resolución que le dieron frente a la pandemia, porque ellos estaban muy preocupados porque tienen un consejo de ancianos, entonces no querían que el virus entre a su comunidad, entonces estuvieron muy reservados todo este tiempo. Lo que hicieron fue un sistema de deliveries, de frutas y verduras orgánicas. Entonces, digamos que con eso pudieron compensar la pérdida económica que venía por parte del turismo. Interesante. Y hoy en día únicamente van a recibir turismo local, o sea, de la región, de las provincias limítrofes. Después, por otro lado, tenemos otra experiencia que está en el extremo opuesto, que es RCP, que es como un complejo hotelero. Sí, son como tiempos compartidos. Sí, como el viejo tiempo. No sé si alguna vez escucharon, pero las personas se asocian y reservan una quincena en departamentos que tienen absolutamente todo. Es una gestión cooperativa, pero bueno, es otra propuesta. Es un sistema, el sistema de tiempo compartido, es un sistema que después cayó un poco en desuso. Y todavía se sigue. Está bueno esto porque, para saber que existe todavía, tuvo mucho auge en los 80 y principios de los 90, incluso con un régimen internacional. Esto había empresas, y hay, imagino, empresas. Yo la verdad que nunca fui por ese lado. Que el sistema es que vos pagás unos 15 días X y después elegís el destino, porque eso va rotando. En el caso de RCT, ¿qué ciudades tienen ellos? No, ellos están en Chapán Malal. Ah, eso están. Ah, sí, ya sé cuál es el... Sí. Sí, están... Y en realidad, como por suerte ellos tienen una cuota mensual, no sufrieron grandes pérdidas. Sí, nos comentaba ahí en Presidencia que, bueno, que las reservas esporádicas sí son un impacto en sus ingresos, pero bueno, se sustentan dentro de sus colegas turísticas. Sí. También están bien. Sí, y además, lo iba a hablar después, pero digo, viene bien hablar también del tema del previaje, del sistema del previaje, que nosotros hemos dado dos números que son realmente positivos en el programa de esta idea del gobierno, que ya lleva una segunda etapa, de reservar con anticipación el viaje y reactivar más rápido lo que se debería haber reactivado, ¿no? Sí, totalmente. Este no sería el caso del previaje porque, bueno, son socios, ¿no? Claro, claro. Pero sí otros destinos, como por ejemplo la otra comunidad es el Montañés, que es un camping en Mendoza, en Potrerillos, que tienen también toda una gestión comunitaria y tuvieron que reconvertir su rubro, prácticamente, porque como ellos tienen baños que son compartidos, no podían ofrecerlos. Entonces tuvieron que hacerte un restaurante y a partir de ahí, bueno, sustentarse. Y bueno, igual uno ve que ya el año que viene lo interesante es que van a subsistir las cosas que se inventaron o se reinventaron ahora, más todo lo que se podrá recuperar. Laila, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Ahora vamos a recomendar bien la nota y adelante, que está buenísimo el laburo que hacen en ANCOM. Un abrazo grande. No, para nada.